Siento los días que pasan sin ti, viendo las flores que pueblan el jardín. La parca está metiendo el país con un bastezo de azul sin previstir. Mientras con un disfraz tú bailas de perfil, sientes que vas a tallar y no estarás muy lejos de aquí. Puede que esta vez lo sagrado me hable de ti. Con piedra y metal las estatuas se visten así. Nos quedará el grito y el silencio. Empatará la voluntad con el miedo y sembrará tempestades de anzuelos. La paridad entre onanismo y consuelo. Los peces van escuadrones de pasatiempo. Reinarán los verdugos y los corderos. Me hablarás de virtud y aguacero. Estrenarás los renglones de puro invierno y bailarán. Esta vez, del revés, los cuateros, los mareos.